¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, creo que no hace falta explicar demasiado de la gravedad de que el gobierno te envíe policías a tu casa, siendo que sos un estudiante a nivel secundario y que lo único que estás haciendo es reclamar por algo que crees que es injusto. Sí, bueno, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenga este tipo de respuesta frontal y brutalmente represiva frente a cualquier tipo de reclamo, lo venimos viendo en los cinco lustros que esta misma administración, con Macri en su momento, luego con Rodríguez Larreta, vienen gobernando nuestra pobre ciudad. Pero en este caso realmente cruzaron una raya porque ya hemos tenido en otras circunstancias, tanto respecto del movimiento estudiantil como de docentes, tareas de inteligencia, seguimiento, espionaje, intentos de infiltración, etcétera, pero acá directamente han recurrido a criminalizar frontalmente el reclamo a partir de buscar el disciplinamiento por la vía de los padres y las madres. O sea, imaginate la situación de la familia que está cenando y le tocan el timbre a las 10 de la noche y tenés cinco patrulleros en la calle con policías chequeando los datos de tu hijo o tu hija, el colegio al que asiste, los datos de los padres y encima notificándoles que hay una causa en su contra iniciada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque, ojo, esto no es una amenaza de causa, la causa existe. La causa existe, está radicada en la Fiscalía de Flagrancia del Distrito Este, de las Fiscalías Penales Contravencionales y de Faltas de Ciudad, se les está imputando una figura contravencional de ocupación de espacios públicos, etcétera, vinculado directamente, por supuesto, con los reclamos en las escuelas. O sea, lo que no ha ocurrido todavía es que haya habido citaciones concretas para intimar los derechos, sino simplemente la notificación de que la causa existe. Por eso, desde Correta y lo primero que hicimos fue ponernos a disposición para, cuando sea necesario, ejercer la debida defensa de todas las familias. Y por el otro lado, la misma presencia policial se ha producido en los propios establecimientos educativos donde, por ejemplo, no han logrado entrar, en muchos casos, porque madres, padres, docentes han formado un cordón y, bueno, ante la alternativa de tener que pasarles por encima a través de la fuerza, prefirieron retirarse y quedarse a cierta distancia. Pero hay presencia policial en todas las escuelas. Es gravísimo. Estamos hablando de pibes, pibas de 14, 15, 16, 17 años que lo que están reclamando es no comer comida podrida, que lo que están reclamando es que no lo fuercen y la fuercen en cuarto y quinto año a tener que ir a laburar gratis haciendo pasantías para empresarios que se la llevan en pala y que, como parte de la supuesta capacitación laboral, estén lavando platos en un hotel o en un restaurante o paliando caca en un zoológico privado, que son algunos de los ejemplos que han dado quienes padecen esta modalidad de la secundaria del futuro y todo lo que forma parte de la famosa transformación, la retista, que no es otra cosa que brindar mano de obra ultra precarizada, porque, por supuesto, las pasantías, además, son gratuitas, ¿no? Y, como ellos mismos dicen, cuando atacan las tomas, a la escuela vas a estudiar, ¿no? A que te obliguen a trabajar gratuitamente, además, para quienes son los dueños de todo. Doctora, con respecto a eso, veía otra vez una nota en un medio nacional del doctor Gustavo Moreno, que es asesor justamente del Poder Judicial de la ciudad, que decía que son ilegales las pasantías, más allá del decreto reglamentario y demás, las pasantías en ese término, en ese sentido, son ilegales, justamente. Absolutamente, estamos hablando de trabajo infantil. Claro. Disfrazado con aprendizaje, ¿no? A ver, si yo tengo 17 años, ojalá los tuviera, estoy muy lejos, pero ponele, y tengo ganas de hacer tareas voluntarias, ayudando, no sé, a cocinar en un comedor popular, o como hice yo cuando tenía 16 años, trabajando en una biblioteca popular, porque me encantaba clasificar libros y armar los catálogos, lo hacía porque yo quería. Claro. Y mis viejos estaban chochos de la vida de que, en lugar de boludear por ahí, estuviese ayudando en una biblioteca popular, donde además, de paso, algo iba a leer, porque para poder catalogar tenía que, por lo menos, leer el título, el autor, y enterarme del contenido del libro. O sea, que era una tarea también formativa. Bueno, pero fundamentalmente es una elección que un pibe o una piba, como lo hacen muchísimos de estos chicos y chicas, tengan algún tipo de participación voluntaria en algún emprendimiento popular. Ahora, de ahí, a que me manden a laburar al Sheraton, para barrer pasillos o para lavar uniformes, sin ningún tipo de remuneración y sin que yo pueda elegir si voy o no voy, porque es parte de la currícula obligatoria, hay una diferencia. Claro, claro. Se entiende, la verdad, el reclamo. Yo creo que todos vamos a coincidir. Si te dicen, tenés que ir a barrer las calles de manera obligatoria, porque estás aprendiendo y no podés cobrar, y yo decir, ¿pero qué voy a aprender si yo no me voy a dedicar a eso? Seguramente va a decir el... No, no, pero además, a ver, no son los únicos reclamos, no nos vamos a poner a hablar de la escasez y calidad de las mal llamadas viandas, porque es comida que yo no le daría a mis gatos, por miedo a que se intoxiquen. También hay suficiente información sobre eso en las denuncias permanentes de docentes, familias y el propio alumnado. También es por la cuestión... Difíciles políticos también dieron a conocer... Por supuesto, por supuesto, infinidad de proyectos presentados por Alejandrina Barrio, por Miriam Bregman, que han sido sistemáticamente rechazados para garantizar la calidad de la alimentación en las escuelas. Pero hay otros temas, la cuestión de la infraestructura. Por poner un ejemplo muy conocido, el Mariano Acosta, que es un edificio histórico, emblemático, por la antigüedad que tiene, está en ruina. O sea, se les caen cachos de techo en la cabeza. Están estudiando en pleno invierno sin vidrios en las ventanas. Ya no vayamos a las cosas más básicas, deseables, como sería, por ejemplo, que no haya vidrios comunes, sino vidrios laminados en las aberturas de los colegios, porque siempre está el riesgo de un pelotazo, de una caída accidental, y que un chico se lastimbe. Yo fui docente durante 12 años, mientras estudiaba y hasta que me pude mantener de la profesión, y recuerdo que en el colegio en el que yo trabajaba, que era una escuela privada, teníamos perdiendo ventanales de vidrio alrededor del patio, y cuál era la solución que daba la escuela de esa situación, prohibibles a los pibes que corrieran en el patio. Entonces salían al recreo y se tenían que quedar quietitos. No podían jugar a la pelota, no podían jugar al elástico, no podían jugar a la soga o a la mancha, porque si alguno se tropezaba y se daba con el vidrio, generaba una herida de gravedad. Bueno, todo ese tipo de reclamos también están presentes en los planteos estudiantiles, y por supuesto también la solidaridad con los reclamos docentes, que ahora les quieren hacer trabajar los sábados. Sí, con sueldos que según denuncian los gremios son bastante... Sueldos grandes, pero mirá, no hace falta que lo denuncien los gremios, todos tenemos alguna maestra o algún maestro conocido, y sabemos cómo viven. Es verdad. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hablamos con la doctora María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.